Hola habitantes del YouTube, soy Harry McFly, tu mago en el tiempo y bueno pues os estaréis preguntando por qué hago este vídeo corto aunque bueno por el título seguramente ya habréis deducido de qué se trata y bueno pues no es nada especial ni que vaya a afectar al contenido de ninguna manera sino bueno pues que simplemente voy a cambiar el nombre del canal más que nada porque hay un par de personas que tienen el mismo nombre por ahí en YouTube y bueno pues no me gusta ser igual que los demás no me gusta tener la misma marca, el mismo nombre así que bueno pues vamos a pasar de ser el canal de Harry McFly a ser pues el reloj de Hill Valley y bueno pues esto que veis aquí es el nuevo logo que me he currado para el canal yo de todas formas no voy a cambiar la foto del perfil del canal o sea voy a tener mi foto de Harry McFly de siempre pero bueno pues este luego lo pondré como marca de agua en los vídeos y bueno pues esto obedece como ya he dicho antes pues a intentar diferenciarme un poco de otros canales que tienen el mismo nombre en realidad creo que solo hay dos personas que una es un tío que hace mucho tiempo que no sube vídeos y otra pues creo que es el cantante de la banda McFly que evidentemente es un tío que se llama Harry y pertenece pues a esa banda y todo el mundo le conoce como Harry McFly así que bueno poco más que deciros en este vídeo chavales simplemente comentaros estos pequeños cambios para que nos pille de sorpresa y bueno pues como ya os digo poco más va a cambiar yo no voy a cambiar mi saludo ni nada de eso el contenido tampoco se va a cambiar y si se cambia algo desde luego va a ser para ir a mejor no para desviarnos del camino ni para volvernos modernos jugar al Fortnite y todas esas cosas así que bueno pues nada más que decir así que bueno pues nada más que decirte Gracias por ver el video.